Buenos días, nos encontramos en las Asambleas de Dios 2023 y aquí tengo a mi lado a unos invitados muy especiales que vienen desde Ecuador. Me gustaría preguntarles cuáles son sus nombres. Mi nombre es Alejandro Morabriones. Y mi nombre es Verónica Ríos de Mora. Un gusto conocerlos. ¿De dónde nos visitan? Exactamente de la provincia de Santa Elena, Ecuador. Exactamente allí, donde estamos también trabajando con niños. ¿Con niños? ¿Y en qué labor funcionan o qué labor realizan con los niños? Porque entiendo que trabajan con compasión, ¿cierto? Pues nos podrían contar un poquito la función que realizan. Sí, trabajamos con cerca de 5.500 niños de extrema pobreza, dándoles la cobertura, dándoles el auspicio, dándoles todo lo que ellos necesitan para liberarlos de la pobreza en el nombre de Jesús. Hemos formado a través de esos 16 proyectos que se han convertido en iglesias grandes donde están ellos recibiendo todo el cuidado, toda la protección y toda la ayuda que ellos necesitan como niños de escasos recursos. Muchas gracias. La verdad se nota que están muy esforzados y lo están dando todo para poder llevar el ministerio más allá y poder alcanzar a más niños. ¿Nos podrían contar un poquito más cómo fue el desarrollo de estas 16 iglesias o 16 centros? Comenzamos nosotros a poner nuestra mirada en aquellos niños, aquellas niñas desamparados, porque la pasión estaba allí. Eso nunca sabés qué estaba mi querida Carla. Y nosotros realmente dijimos, hay que hacer algo por ellos. Y fue una conexión sobrenatural, una conexión que ni imaginábamos, pero de repente las puertas se abrieron. Yo creo que cuando Dios ve tu corazón y ve tus intenciones sinceras a favor de los más vulnerables, Dios abre las oportunidades, Dios te crea las conexiones. Y así fue, que hace casi dos años atrás comenzamos con los primeros proyectos que hoy son realidades y podemos dar esa bendición, esa cobertura, ese apoyo a tanto nivel de Ecuador. Y gracias, gracias porque trabajan con Asambleas de Dios. Para mí fue un gusto, un placer encontrar en esta convención de la fraternidad mundial de Asambleas de Dios este stand de Compassion International y para él fue muy motivante, muy desafiante ver que somos un gran equipo, tanto Compassion como Asambleas de Dios. Y una última pregunta, ¿qué les dirían o qué podrían decirle a las demás iglesias de Asambleas de Dios? Ya que estamos en el Congreso, en la conferencia, ¿qué palabras de ánimo le darían a través de Compassion a las demás iglesias? Bueno, yo pienso que una de las cosas que le diríamos es de que es una forma muy linda de poder trabajar juntos con Compassion, que nos ayuda a poder patrocinar a muchos niños que están en extrema pobreza. Y que la verdad es una herramienta pues hermosa que Dios nos da para poder ayudar a estos niños y niñas que no tienen de verdad recursos, no tienen sus padres, pero que a través de este ministerio nosotros ayudamos, pero también no solamente en la parte física o económica, sino en la parte espiritual. Es una herramienta de cómo llegar a ellos para predicarles el Evangelio del Reino de Dios. Muchísimas gracias, de verdad, un gusto conocerlos. Podéis visitarnos en nuestro stand y estaremos aquí encantados de atenderos.